Yo no estaba ni en salir pa' la calle, pero la calle llama Me voy a tirar pa' un VIP, voy a amanecer con otra en otra cama Que se joda lo que digan los vecinos, que se joda lo que digan todo el mundo Voy a fumar hasta que tenga los ojos chinos Yo voy a beber hasta sentirme en otro mundo Que mordito humo, mamá Nunca ando solo en la disco, siempre con un par de shorty El flow de de chamaquito y un piquete que yo ni sé de dónde es que lo saco Yo me veo cara, aunque vista barato Tengo hasta la baby pidiendo retrato Lente pa' que no se note la reparte Ella me dijo, dame, ah, dame Ringo pero quieres un dummy Tú te ves bien y el día está Sony Cuando quiera que te dé solo conmí Aunque yo, yo no quiero que me llamen, no Pa' hablarme de problema Y el que quiera problema que me lo mame Porque qué maldito humo, mamá Yo quiero saber dónde están las mujeres solteras Todos los tigueres Rooney, todas mis bandoleras Ya vos en la cartera No hay hora de llegada si salgo a la carretera La bella que le activa el corazón para nevera El bouncer no lo dejo pasar, se quedó afuera Y batí a mi ex, pero recordé quién era Soy un hijo de puta, el viejo de puta nunca ruega Préndeme la bocina que está muy instalado En el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que está muy instalado En el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No te baje, no te baje, no te baje Subete, no te baje, no te baje Subete, no te baje, no te baje subete Subete, 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 subete Te cuento hace de color, si me daña Y disposuna como paso de salaña Yepate de b vie como maraña Tú va a dar más trucón que mi robo, en el barraña Yo bebé blanco, bebé acompaña Yo me la digo cuando se baña No me lo niegues, esto me extraña Yo sí te quito la mala maña Ah, 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 hacemos unos días Me invito a la mía Ah, 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 me come la vecina Me siento mala mía Ah, 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 hacemos unos días Ah, ah, me invito a la mía Ah, ah, me come la vecina Me siento mala mía Súbete, súbete Súbete, súbete Súbete, súbete Súbete, súbete Súbete, súbete Préndeme la bocina Que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina Que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Mira, yo prendí y no se apagó, andamos en la calle dando pares con el guasón, cuidado si se te para el corazón, que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión. Yo le di, después llamó, dijo que le gustó y lo repitió, sabía que era del vecino cuando me lo dio, ni una migui pa' completar y ya me gastó. Ahora no dejes buscarme de vuelta esta noche, yo la maté, no se conforme con lo que yo leí si tuvimos que darle lo pego así. Ah, 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 me sumo una silla, me siento malo a mí. Ah, 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 me sumo una silla, me siento malo a mí. Ah, 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 me sumo una silla, ah, ah, me siento malo a mí. Ah, ah, me sumo una silla, me siento malo a mí. I see you winding and grinding up on that pole. I know you see me looking at you and you already know I wanna fuck you. You already know I wanna fuck you. You already know. I see you winding and grinding up on that pole. I know you see me looking at you and you already know I wanna fuck you. You already know I wanna fuck you. You already know. You already know. You already know. I'm loving the way you shit your ass. You already know. I'm loving the way you shit your ass. I'm loving the way you shit your ass. You already know. I see you winding and grinding up on that pole. I know you see me looking at you and you already know I wanna fuck you. You already know. I'm from the staircase. Oh. Yeah. Oh, Oh, Lola, 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 lola BELLA, MOLA, LOLA, 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 LOLA Va bien Champaña, punto marito Alpanama Tú eres morico, ve bien Champaña, macho marito Alpanama Tú eres morico Alpanama Tú eres morico latencha paña Pucho marito Alterama Tú eres morico V CALles Puento marito que me trae lo mismo tú. Sólo dentro de uno, sólo estoy en el que lo vivió. Fui que quiero más. Debo ni traer un grado, de la grava a la patilla. Voy para la pura actitud, no hay mentira. Es muy respeto de los tígeros. Vengo los cuantos a salvo en la colección. Dice que vuelve a ver los pellejones. Yo soy de ser mi figuera, pero hay que en esta cama de patrónes. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, 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 alta gama. Juevo rico, venga en campaña, mucho maldito Alta gama, juevo rico, venga en campaña, mucho maldito Alta gama, juevo rico, venga en campaña Pa' que retoce, retoce ¿Saben qué? El show acaba de comenzar Pa' que retoce, retoce Yo pa' que pide pa' que ti lo guste Pa' que se lo guste, pa' que se lo guste Yo pa' que pide pa' que ti lo guste Pa' que retoce Pa' que retoce Pa' que retoce Pa' que retoce Es que yo me estoy buscando y de eso tú estás celoso Sabemos que tú eres un envidioso Y que ustedes no me frenan porque soy peligroso Sabemos que tú eres un envidioso Lo mío lo trabajo y por eso me lo gozo Sabemos que tú eres un envidioso Ustedes no son Raymond pero están en el pozo Sabemos que tú eres un envidioso Solo me talé click, 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 click Me están buscando pero nunca me llegan A mi mula dan lo que focas y nunca te la dan Si ustedes quieran llegarme pero yo soy del pool Plim 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 Presto arrompiendo la boquina Mключo el loquitoуйjo de la esquina Mpayo forando una menopre del 25 a la Gina Ando por el Capotillo tengo idoso y desafina Navarri que me está buscando, dicen que soy una mina. El psicópata que sirve de la vuelta con el Kim. Pregúntale a Macu King, que ustedes le dimos fin. Espero que no te embates cuando se arme el motín. Ustedes tienen cotarra de muñeco caparín. Que no te embates, que no te embates, que no te embates. Que no te embates, que no te embates. Activo tu el botazo. Viene mi gente, con la palma de herrera. Que no cha, que no cha. Yo sé, papi, quiero estar contigo en el cielo, pero, papi, dejarte de allá arriba, hija, te va a hacer lo que yo diga, cuando compre una liga. Bailemos sin rock, al con dulce botas, tú ten salud, si está la embarazana, búscame por YouTube. Ay, me voy a enseñar esta, este chulo va a darte chuleta, eres tan mala que te mandan a sentar y te acuerdas. Ey, si tú eres un celular, te tengo una tarjeta de larga distancia, como yo vivo lejos nomás, en guagua ven en ambulancia. Ve cogiendo, toma, toma, de tus ovarios, mi cabeza choca, mami, ya estoy borracho, en medio de hacer el amor, vamos a ser muchachos. Es que estoy borracho, es que estoy borracho, mami, en medio de hacer el amor, vamos a ser muchachos. Es que estoy borracho, es que estoy borracho, mami, en medio de hacer el amor, vamos a ser muchachos. Es que estoy borracho, mami, ya 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 estoy borr Eres tan mala, 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 que te vayas, no sentas y te acuerdas. Contigo en el cielo, mero, mami, hazte el año arriba, me va a hacer lo que yo diga, me va a hacer lo que yo diga. Pagota mada, pagota mada, pagota mada. ¡Suscríbete al canal! 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 Le damos Wait, hold up What you say? Ah, ok, dale, ya Wait, hold up What you say? Ah, ok, dale, ya Yo no me asesinamos Eso no es nada Dale, eso no es nada Eso no es nada Dale, eso no es nada Eso no es nada Dale, eso no es nada Ella me dice Eso no es nada Papi, eso no es nada Eso no es nada Dale, eso no es nada Eso no es nada Eso no es nada Mi loco, y tú no sabes que yo tengo el motorcito Pero cuando yo lo prendía, sonaba Y con la casa Se me apagó Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando Ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me la estoy robando Ando, dime que es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me la estoy robando Ando, y tú miras Y cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma Se me pago ¡Suscríbete al canal! Cuando lo pongo en una goma Viene los policomas Y si lo acelero me lo pongo en una loma Ellos me encasaron pero yo le dije toma Eran como siete y en las manos toma Esto es un motito cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se le manca Tengo con par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen líricos me dicen la loma Ya la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motocito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando 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 Dale, brinca, mano arriba Ella es loca, la masiva Dale, brinca, mano arriba Ella es loca, la masiva Dale, brinca, mano arriba Dale, loca Dale, loca Dale, loca Dale, loca Dale, loca Brinca La mas piba La mas piba La mas piba Ella es loca, la mas piba 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 La disco encendia Y ella lucia Nombre de Pilariana Pero hoy se llama Sofía Siempre le da con hacer Eso que no se podia Se toma una pastillita Así que hasta el otro día Que era una demente Yo lo sabia Que le gustan los bandidos Tambien lo sabia Pero al parecer Nos empezamo a aparecer Si el se vuelve a aparecer Lo manda a desaparecer Y hoy salio a misionar Modelito y en mi cama Quiero audicionar Se la pego al gatito Y no fue intencional Si sube foto en bikini Hay paro nacional Na 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 Sali a misionar Modelito y en mi cama Quiero audicionar Se la pego al gatito Y no fue intencional Si sube foto en bikini Hay paro nacional La 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 Ponmela, tiémblala, ponmela en la bémbala, ponmela, tiémblala, ponmela en la bémbala. En la bémbala, muévela, dámela mami dale suéltala, dale ponmela en la bémbala. Dale ma, voy a hacer que en candela te prenda, chiquitita quiere hacerme el sex. Se luce cuando me ve, chiquitita quiere hacerme el sex. Ella quiere que le de y que le de, que la sube, la baje, la toque, la roce, la ponga en la posse y la vira al revés. Que la ve, se le meta con este, la llevo a la cama, la cojo y le meto otra vez. Trambótica, erótica, como bailarina exótica. Me modela, se cruja la tela, me embruja, me vela, me cela y me pone mal. No amarra la hora de bailar, se me pega y me quiere matar. Me saca a pasear el instinto animal, mami, si te cojo te voy a devorar. Chiquitita quiere hacerme el sex, se luce cuando me ve, ey. Chiquitita quiere hacerme el sex, demonio vestido de mujer. Dime si no es así, no me da si me sube la mini, la mini, la mini falda, de espalda. Ponte, dime si no es así Se me sube la mini, la mini Ponte, ponte, pinta Póngela, tiemblala, póngela en la bémbala Te he querido borrarte, pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dame un teciano y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre